Este es el cual por el motivo no he subido videos Porque todos estamos envergados jugando Pokémon GO Excepto el Santa que no tiene teléfono Ah que si Vemos aquí al Al irra, que morada Ando con el host file, mejor guajista del mundo Con la foto, hijo de tu puta madre, pa' que la mueves, verga No, yo no quiero Estamos en busca de cazando Pokémon Es la primera vez que salgo de mi casa Después de muchos años Porque no quiere trabajar el puto Porque no quiere trabajar Que YouTube me mantenga Y ahorita nos vemos que nos salga Y ahorita vamos a ver que nos sale Bueno, pues ya hemos caminado suficiente No me ha tocado ni madres Hay un chingo de miaos, eso sí No sé si puedes enfocar aquí No sé si se alcanza a apreciar ahí Los miaos No sé si se pueden Apreciar la cantidad de miaos que hay aquí en Fundidora Y nada más me ha tocado un puto rato No lo grabé Porque estoy bien pendejo Pero no hay pedo Está si me toca algo chido Es que ve, ve, ve Mira, mira Ven, ven, ven Sígame Un chiquipo azul a la verga Enfoca, enfoca de qué lado Enfoca de qué lado Enfoca de qué lado Enfrente No sé si alcancen a ver Hay gente sentada Porque hay pokeparadas con cebo Y vamos a ir a piratearles la pokeparada O nos podemos ir a la chingada Solo, no manches Bueno, ya hemos caminado un montonazo Bueno, ni tanto Unos 50 metros Y no ha tocado nada Espero que me toque algo En esta travesía Si no Va a ser un desperdicio Y ya no salgo Un chiquipo azul a la verga Y ya no vuelvo a salir de mi casa Nunca Me quedo en mi casa encerrado Jugando Pokémon desde mi casa Sí le he hecho hasta ahorita Y tengo bastantes Pokémon Y pues nada Vamos a ver qué Vamos a ver qué nos toca Tiene 5 Tengo como 10 nomás Y vamos a ver qué nos toca Nos vemos en un momento Vemos que hay un chingo de gente aquí atrás Están atrapando Están atrapando Pokémon No sé Tal vez sea un círculo social Que están intentando convocar al Cthulhu Sacrificando vírgenes Nunca lo sabremos A menos que nos acercemos Pero tengo demasiado miedo Como para acercarme Bueno, Yamero No, no le voy a dejar Pokémon Yamero, llegamos a la Poképarada A ver, muestra El mapa Se alcanza a apreciar ahí ¡Muevas, puto! Team Azul Team Red Team Red Team Balor Nos la pelan como quieras Estamos llegando casi a la No, no queremos ver tu foto A la Poképarada Que es acá por este lado Y hay bastante gente Demasiada, diría yo ¡Pinche Jalecito, GTs! Güey, vergas y volteo Ya sé, güey Que me empinen Ese va a ser el pedo ¿Qué? ¿Qué has atrapado? ¿Qué hizo? A Lonix A tu hermana ¿Y mi hermana fue difícil de capturar o no? La derecha A mi hermana le das Wi-Fi Y fue fácil No, es cierto, hermana Te quiero mucho Fue demasiado fácil eso Sí, ves Casi choco ¿Qué? ¿Qué tocó? ¿Qué? ¡Ay, no seas mamón! Tengo como 30 de esos putos ¿Sí, no? ¡NiDuron! 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 A ver, a ver, a ver Sí, ya sé Ya lo capturé yo también ¡Pero esta madre! Lo tienes en la tienda Nadie si se vio Pero salió un iDuron Y estamos en la Poképarada Están viendo Toda la bola de huevones La bola de huevones Que estamos aquí Intentando atrapar Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Que me toca Me salió un chingo de mamadas No me dejes Con la cámara Santa trae mi teléfono ¿Puedes decirnos algo Al respecto De tu vida Como entrenadora Pokémon, amiga? ¡Chinga tu madre! No te creas No, no sé Duras declaraciones De la futura sucesora Del campeonato de red Como podemos ver Un chingo de cabrones Vinieron a las Poképaradas Viches, vatos Güey, no tiene nada mejor Que hacer Y todavía más Más de este lado Más ahí No sé Acá te apreciar Toda la bola de huevones Que estamos aquí Intentando atrapar Pokémon ¿Contando contigo? Contando por eso dije Bola de huevones Que estamos Intentando atrapar ¿Tú eres el líder? Yo soy el líder El líder red Me llamaban ¿Qué pedo? Ya estamos aquí En la Cerca de las Poképaradas Bueno, ya estamos En las Poképaradas Hay un chingo de gente Demasiada Diría yo Todos estamos intentando Atrapar Pokémon De nivel alto Pero nosotros Somos más verga Y vamos a ir a una banquita Tú no, eres nivel 5 No, que no Yo soy 6 Me refiero a que somos más chingones Porque nos vamos a sentar En una banquita Ya que ya me cansé Vean La cantidad de gente que hay No es ni siquiera Medio normal Me sacó un Ibi Me tocó un Ibi ¿Vas a ver si lo atrapo? Me tocó un pinche Fucking Ibi Uno Se salió Ahí está el puto Ibi Pero atrápalo Cabrón Vamos a ver si ahora Si se queda en su sitio Uno Dos Vamos Vamos Dámelo nena Es todo Y pues Vamos a seguir capturando Aquí un rato más Unos Pokémon Y luego vamos a movernos De locación Y a ver Que nos sale Así que Nos vemos En un segundo Llevamos aquí Como 20 minutos Estabas intentando Atrapaste el premio Siempre Vamos A ver ¿Puedes mostrarnos? No ¿Puedes mostrarnos Al premio? Demasiada gente Y no se mueven Parecen estatuas Los hijos de su pinche madre Si fueran para el Halley Yo no cuento Yo no cuento Soy youtuber No hay pedo Conmigo no hay pedo Que no aplica Las reglas Son los Pokémon Del host Hola Nivel 303 Te mamaste Yo lo intenté Y Chetaniel Intentó atrapar ¿Quién fue? El premio Y se trabó Se trabó Me cago en la inconexión De internet ¿De qué lado? Me acaban de informar Que hay dos Pikachu Mi camarada Acá informar Que de aquel lado Le salió Dos Pikachu Así es Seguro 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 ¿Va a darme la vuelta? Vamos a confiar en ti Voy a confiar en ti Hay Pikachu hasta allá Voy a confiar en ti A ver que sale Nos vemos ahorita En un momento Así que Vamos A ver si me alcanzo a ver Igual Ahí está Ahí está Nos acaban de informar De los Pikachu Vamos a ir a intentar Atraparlos Que están del otro lado Después de una hora Más o menos De estar como idiota Intentando atrapar Pokémon Aquí En la Poképarada Nos acaban de informar Aquí está Aquí está Aquí está Un Raichu ¿Un qué? Un Raichu Mamón No tienes No tienes No acércalo más Uh Espera Espera No a ver si se ve Ven a ti te salió Oh Un Raichu Un Raichu Un Raichu Otro mano Háblala Chino Chino Hay un Raichu Nos acaba de tocar Un Raichu Qué suerte tenemos Y eso que no nos hemos movido Mucho Aquí viene nuestra Nuestra feliz pareja Nuestra feliz pareja De Pokéentrenadores ¡Suscríbete! Bueno pues Nos timaron Nos mintieron Nos vieron a los ojos Tengo diarrea Y Tony se enfermó Le dio diarrea Por comer Polvorones Polvorones Me lo recomiendas No Espera Me tocó Un Utonidran Bueno nos timaron Dijeron que iba a ver Un Pikachu Bueno no uno Dos Nos dijeron que iba a ver dos Eric ¿Estás viendo esto? Si se llamaba Eric No me acuerdo Bueno Eric Si estás viendo esto Nos mentiste Bueno pues acabo de llegar a mi casa Después de ¿Cuánto fue? Como unas tres horas De andar andando Y Cuatro Y media Y nos mintieron acerca de los Pikachu No encontré nada Pero te atrapé un Raichu Te atrapé un Raichu Que es la ventaja Atrapaste Bueno atrapó Santa Y nada nos vinimos porque Santos empezó a sentir mal Del estómago Por unos polvorones Que compramos No coman en el Seven Jamás Se subió a trabajo ahí Pero no Patrocinando el Seven Desde 1988 No pero ya en serio Nos regresamos porque Santos se sentía mal Y nada Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Compartan Y me curaré De la diarrea Dejen su like Para que Santos se cure Así que nos vemos En un próximo video A todos A todos